Bienvenidos a La Pagol, hoy les traigo la tabla de posiciones de la Liga 2 de Perú por la fecha número 9. Y en primer lugar se encuentra el Cusco FC con 20 puntos. En segundo lugar se encuentra Unión Comercio con 16 puntos. En el puesto 3 se encuentra Alianza Universidad con 15 puntos. En el cuarto lugar se encuentra Comerciantes Unidos con 14 puntos. En el puesto 5 se encuentra Santos con 14 puntos. En el puesto 6 se encuentra Alfonso Ugarte con 13 puntos. En el puesto 7 se encuentra Chancas con 9 puntos. En octavo lugar se encuentra Deportivo Yacuabamba con 8 puntos. En el puesto 9 se encuentra El Pirata con 7 puntos. En el puesto 10 se encuentra Juan Aurich con 5 puntos. En el puesto 11 se encuentra Unión Guaral con 5 puntos. En el puesto 12 se encuentra Deportivo Copsol con 4 puntos. Y por último en el puesto 13 se encuentra Chavelines Junior con 3 puntos. Y esta fue la tabla de posiciones de la Liga 2 de Perú por la fecha número 9.